Damas y caballeros, bienvenido a otro capítulo en la historia del reggaetón. Los Benjamin, nosotros somos el Dream Team. Soy socio, ando por la calle velando. No quiero fantameos pa' me eres socio. No se mete en mi negocio, es el tumbao' conmigo no va. Ando soñao' con mi combo activao' velando por si alguien tira un trambo. Un paso en falso te da charlatan y te mueres. Piensa bien si quieres que ir a conmigo, estoy ready pa' comerme los vivos. Tengo el jeho en el clip, solo es cuestión de quitar el seguro. Si quiero bajar. Piensa bien si quieres que ir a conmigo, estoy ready pa' comerme los vivos. Tengo el jeho en el clip, solo es cuestión de bajar el seguro. Solo hay un intento. Miren como un humilde se revela, el general de la vieja y de la nueva escuela. Si no sabes tu historia es mejor que te calles. ¿Quién viene matando aquí desde los tiempos de playa? Cuando no había radio, video ni prensa. A mí me hizo la calle, a todos ustedes sus tiqueras. Desde el principio mucha gente me han tirado. Sigo vivo y respetado, nadie me ha pagado. Quieren sembrar el miedo como Jack de Ripper. Ustedes meten mano, es verdad, pero en los shippers. Y no me importa si tienen combo, si tienen corta. Yo un género y le dieron happy con coye corta. Mirenme como un humilde se revela. El general de la vieja y de la nueva escuela. Ey, chamaco no te envuelva. Soy el único veterano que tiene la sangre en reba. Tengo mi gente aquí, tanto así que solo le dan portada cuando hablan de mí. M&M, M&M, D&T, R&B, D&B, please. Pa' acá tú no podrás subir. ¿Quieres llegar a mi nivel? Le dame dos soluciones. Cante mal, mi nombre es dos también de sus canciones. Sigo subiendo every day, el pasado, presente y futuro, güey. Si esto fuera la NBA, para Dr. James, Jordan y Lebron, James, chupá. Hombre, yo soy el ministro. Yo soy el ministro, yo controlo las calles y los distro. El profesor Morera controlando las carreteras. Bosqueo en la escalera con la burra del campo en madera. Desviado como nío, quedando borracío. El que se me pegue de aquí se va pa' el frío. El tren y sacármelo del caserío. Que ando con la truja y con los puertos fríos. Que no te pillen los carritos de piragua. Manse como Kiki Chagua por el área de cambio. Hombre, tía de bala, cómprate un palagua. Bajo, yo soy el capo, tú soy el griscajero. El monte de los guerreros, los Benjamín. Una rata, ya cantando pa' la gata. Que en el todo es la calle, papá, puede ser mi llata. Traja, pa' meterte con la curata. A la polorilla, o le voy a sacar la guata. Quiere sentir la perroca. Siga tirando bala loca, soca. Está queriendo con el moco, que te muevo. Canta el carriqueo a la troca. Mi mamá, yo yo te lo le quema por la boca. Lo mato como el becerro. Yo lo mato como el cerro, mamá, hierro. Hagan planes pa' su entierro. Muchos guíes pa' después llamar los guerros. Yo le tengo a la muerte a la vida, nunca me afecto. Si de calle es criado, muchas vidas es privado. Ando con una estrella en el pecho y la morena al lado. Usted es un bobo criado, no sea tan cari y melao. Si no quiere que le vuelva el pez, camine con cuidado. Dejen se ver que carosamente embarcó un barbe del vuelo. Cada vez que salvo a tantos viejos, se les paran los pelos. Hipócritas no me saluden y rompan el hielo. Abreme cari pa'l chelo. Ness, ocaire, moreri, beguillas, te los trilla. En bolsa negra y camilla, me fui a las millas, como las semillas. Le da fuego y los levanta el piso si el pifio los pilla. Raperos calmen su brutality, ustedes todos me pagan royalty. Cator leíos, no me hablen de loyalty. Yo sé que tomen mi flow y mi versatility, y no pueden con mi productivity. Ustedes conmigo no tienen ni una opportunity, pa' compararse con mi capacity. Son únicas buscando lo que el uni hace el beat, y ¿dónde vas a fugir? Vengan donde ven, si me quieren morir, venme por nada, aún no va a ser fácil. Solo hay un intento en emil. Bien duro como. Vengan donde ven, si me quieren ver morir, venme por nada, aún no va a ser fácil. Solo hay un intento en emil. Solo hay un intento en emil. Tienes que estar bien, pero a veces es soroso. Lo mío queda cabrón, como siempre es garabioso. Tengo la habilidad de cantar y rapear. Pensatilidad, destino, difícil de copiar, la mala dicha. El bajo mundo me aclama, y entiendo que estoy preparado para el dinero y la FAQ. Me critican porque es mejor de los novatos. Me creo, no es que me creo, es que ninguno iguala a mi palabra y a tu me distra. Procedo entre ellos del primero. Papi, yo soy el favorito de los pirateros. Yo soy aquel que te matí, pa' verte claro, pa' que el favorito es tu lado. De los dones y latos, el mister. Más que suena, la escuta y el amor autorita. Alcá, no el baño. No te copias, mamá. Con mi pene, cada gol se va de gira. Hasta que no tumbo el palpa, atrás no diga. Mi palco a la orilla, toca hacer la zapatilla. Porque voy bajando el alma de una mía. El super A con la A, la de la rubana con la A. Soy yo, criminal, criminal, bro. Yo no protesto, mucho menos me molesto. El fin me tiene el contesto. Bra, bra, bro. Estos son los Benjamins. Vice the Gangsta. Gary Yankee. Héctor Unfaden. Chomo. Don Omar. Sion. Arcani. Alessia. Nelly. En Real London. En los Benjamins solamente. Jajaja. Vamos a la vigilia de misada. Tomás y caballeros, bienvenido a otro capítulo. El historio del reggaetón. Los Benjamins. El equipo de estrella. W el sobreviviente. Yandel. Franco el Torila. Big Boss. Luritus. One Million. Un millón de copias obligados. Gargel Coming Soon. Los Benjamins. Nosotros somos el Dream Team. La verdadera esencia.